y esto es revelación hoy viviendo en tus manos sin poder espantarme es siempre de la voz hoy viviendo en tus manos sin temor a perderme es en tu realidad y esto es esas heridas con la vida ilusión De tu cruel corazón Tus pequeños desmenes Y perduda mi vida Esa es tu realidad Dejen de mi perderte De encontrar algo hermoso En la felicidad Hay amor En la felicidad Y siempre Recuerdo a tus manos Sin poder dejar de nadie Insiste de mi amor Cuando voltei da cama Comigo fez desplazar Y empecé a mi dolor Hay amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh